Te puedo invitar a desayunar y ahí empezamos a salir. Hay muchas formas de encontrar el amor. Las muy de moda apps para parejas, las amigos de amigos, compañeros de trabajo. Algunos se toman su momento para conocerse antes de aventarse. Con la amistad, el pasar del tiempo puede convertirse en una relación más afectiva y pues así nacen algunos noviazgos. Pero quizá la forma más efectiva sería ahí. Pararte enfrente y decir, oye, ¿quieres salir conmigo? Aunque usted no lo crea. Escuchemos. Esa sonrisa, o sea, sí me acuerdo que ese día yo me acerqué a ella, le dije, ¿tienes algún compromiso con alguien? No. Tú, me dice, yo tampoco. Bueno, te puedo invitar a desayunar. Y ahí empezamos a salir. Así como lo ven, tuvo éxito en la misión. Pero con una rápida aventada de ligue también vienen las nutridas opiniones sobre la persona de quien te enamoraste. Estamos muy felices. Oye que te enamoró Ernesto. Muchísimas cosas, véanlo. Sí, quizá ya los reconociste, o bueno, tal vez no. Pero se trata del hijo de Lupita D'Alessio, Ernesto D'Alessio, quien nos cuenta cómo fue que su corazoncito fue flechado y ahora está feliz con su nueva novia, Alejandra Galvez Araiza. Tras haber terminado su relación con Charito Ruiz en octubre del 2023, tras 16 años de relación y con quien tuvo cuatro hijos. El tema se pone más picante, pues él afirmó que se divorció amando a la madre de sus hijos. Y cuando le preguntaron si era porque él quería iniciar una relación, sostuvo. Una de las cosas que dicen es que tengo novia. Eso es falso. No pienso tenerla. Es prácticamente imposible. Y aunque hace apenas siete meses gritaba a los cuatro vientos su amor por Charito, tal parece que ya se le pasó el amor eterno. Amor eterno. Y nos presentó a su flamante novia. Un nuevo amor. Lo que son las cosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late que la opinión sobre él fue convincente? ¿Te gustó? Cáele con tu like. No, síganos en todas nuestras plataformas sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!